¡Venga el Pungue del Evigrante! ¡Venga el Pungue del Evigrante! ¡Iniciamos, calentamos, buenas noches! Discomó, mi latino, mi compadre, San Rafaelito Coman ¡Como no coman! ¡Esa noche! ¡Vamos a iniciar, buenas noches! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Ja, ja, ja, ne, ne! ¡Esa noche mi David y sus cariñosas! Álvaro Ciernos, el Mario Chemo, mi bandota desde San Huichito El Mayimba, el Bíxel de Calderas Alex y su esposa Fátima, sus tres amores Mateo, la famosa Zana y Michelle Contigo, mi grande, lo tiro de corazón ¡Esa noche ya llegó mi compadre, famoso pelón de Sacatecubio, puro choco poderoso! ¡Esa noche! ¡El Chávez! ¡El Changuino! ¡Esa noche ya más y todos los chocos poderosos! ¡Wei, wei, wei! ¡Venga sabrosa el bajo! ¡Estamos desde el audio, la iluminación y toda la producción, señor Jehová Gaona! ¡Y la dinastía Gaona como mil ocho mil gaonas en todo Cholula! ¡Y mi compadre, San Diego Giovannis! ¡Echale! ¡Así bonito para ti! ¡Iniciamos con el Buque Inglés! ¡Este más sabrosito para mi compadre, publicidad es Pepe Junior! ¡Allá nos vemos en la playa! ¡Y el Pepe Malo! ¡Producciones Muñoz! ¡Vamos a bailar! ¡Así comenzamos! ¡Está bailando la quinceañera irá! ¡Esta noche mi primo, mi vecino, el Jali, la quinceañera! ¡En la acción! ¡Así comenzamos! ¡Buenas noches! ¡El G-Hampes! ¡Ey! 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 ¡Viva a un Jali, mechanchino! ¡La señora M! ¡Para mi gente! ¡Que lo &o 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 &d&i! Oye que sabor Esta va a ser más famosa Juambi Que somos la famosa Jai A ti la famosa güera Esta noche hay toda la banda que no se nos baña Venga la corriente El Calucha Échale con el mando negro A los negros de la esquina Yo le traigo este cumbión Esta noche para mi canal El Calucha los vinos amando Y el famoso Mambas Luisito Vázquez Y es Vázquez el famoso Villaco Y dos la banda presente Esa noche en la familia Ortega, Naora y Niña, Quintanfes Échale con el lado azul Ándele, baile, loco, cero Iniciamos, calentamos, muy buenas noches Ese mismo padre Julias Y todo el internacional Quintan Ven emigrantes La fuerza bruta del Quintan Esta noche en mi compadre disco móvil latino Desde San Rafaelito Comas nos acompaña mi compadre En todo su lugar Eee, 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 eee Eee, eee, eee Gracias señor Jehová, sonido Yanguis Esta noche y todo su cuerpo técnico, gracias a la gente linda que nos acompaña hoy Estamos para ustedes presentes, iniciando, calentando motores